¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y ¿adivinen dónde estoy? Estoy en Barcelona y no estoy embarazado, estoy en Barcelona, la ciudad de Barcelona en España. Acabamos de llegar aquí, ha sido un viaje muy largo, estoy muy cansado, tengo casi 24 horas sin dormir. Pero esto es una aventura increíble, esto va a ser una experiencia impresionante. Esta es la ruta española de FIFA 17. Vamos a recorrer dos de los estadios más increíbles de todo el mundo, el Camp Nou en Barcelona, vamos al Clásico, Barcelona contra Real Madrid, Messi, Güero, Ronaldo. Van a estar todos los locos, vamos a ver cómo va este partido, va a ser increíble. Y después nos vamos a mover a Madrid, donde viviremos un partido de la Copa Europea del Real Madrid contra el Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu. Va a ser una locura este viaje, es una ruta en la que quiero que me acompañen. Vamos a ver el color, adentro de los estadios, la gente, cómo se vive. Y conmigo yo voy a estar con ustedes, así que no se pierdan esta aventura. Me siento en Nueva York, mire eso. ¿Qué? La bota de basura. Estoy en Nueva York, amanecí en Nueva York, en el Bronx, en el Barrio Bravo. ¿Verdad? No, pues bien, estoy cansado, estoy muy, muy desgastado del viaje. Siempre es complicado cruzar todo lo sano atlántico, no es fácil. No sé cómo le hace Chicharito, no sé cómo le hace Layun, Tacatito, Guardado. Tengo mis máximos respetos porque esto es una travesía impresionante física y mentalmente. Pero me siento bien, o sea, creo que cuando llegas es la emoción, o sea, tienes todo en tu cuerpo, tienes toda la ilusión de que sea un gran viaje, que espero que lo sea. Y pues vamos a vivir partidos increíbles. Ya estamos aquí en Barcelona, ahora sí ya estamos viendo la ciudad. Estamos un día nublado, un poco de frío, ya es de diciembre. También Santa Claus llega aquí a Barcelona. Aquí está el aeropuerto. Vamos al lado derecho y vamos rumbo a un barotel. Vamos a dejar las maletas, a bañarnos un poco. Estamos un poco sucios del viaje. Fueron casi cerca de 20 horas arriba de un avión de aeropuertos y ya estamos llegando por fin a nuestro destino final. Mañana el partido de Barcelona contra el Real Madrid. Y pues nada, vamos a ver cómo nos va, conocer un poquito de Barcelona, disfrutar y a ver qué pasa el día de mañana.